oración de consuelo amado padre celestial hay momentos de mi vida en los que me siento solo en los que parece que hasta tú me has dejado solamente me concentro en mi dolor y en mis problemas sin embargo dios mío dejo siempre recordar que tú eres un dios compasivo y misericordioso y de que nunca me has abandonado permíteme recordar siempre dios mío que tú me cuidas como la niña de tus ojos y que tienes siempre un corazón abierto para los humildes y sencillos ayúdame a reconocerte siempre aún en las cosas más pequeñas de la vida y ayúdame también hacerte fiel te lo pido por nuestro señor jesucristo tu dulce y amadísimo hijo amén si esta oración fue de bendición para tu vida compártela con tus amigos familiares con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escriben en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que dios te bendiga